Y ahora si, agarres un barriguita y póngase a bailar Desde San Juan Alto, la televisión tropical Baila pasión chitío, Jotabalo, Jotacachi, San Pablo de Lago Ibarra, San Antonio de Ibarra lo baila Y otro se baila hasta romper el zapato Rompe zapato, rompe zapato, rompe zapato Y otro se baila dando la vueltita Vueltecita, vueltecita, vueltecita Con esto nos vamos hasta la capital de los ecuatorianos Mujerejito, surdejito, no baila Sobrocito Juan Carlos y Amberla, esta es la orquesta La grande de invadura Con esto se baila De izquierda a derecha, de izquierda a derecha Así, así, así Bien bonito Música Música Y ahora sí, vamos a seguir bailando Este nuevo ritmo ecuatoriano Como te gusta mami Música Bailando Chulla patita Chulla patita Chulla patita Chulla patita Así se baila Al estilo único Con la educación tropical ¡Muyelo! Música Y este San Juanito se va Pero nosotros estamos en tu corazón Con la energía de siempre Música Bailando Y con eso me voy Para todos los medios de comunicación Que nos dan nuestro apoyo total Música Hoy están Los hermanos de Amberla Innovando Y este San Juanito Es para todos los medios de comunicación En mi querida Y en mi querida Y en mi querida Sabrosito Música Y hasta San Juanito se va, pero nosotros estamos en tu corazón Con la energía de siempre, con la dirección tropical Música